Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a ver un trailer de una película que muchos hemos estado esperando, que muchos nos han interesado, de un juego llamado Final Fantasy Fresh. Este juego se hizo popular gracias a los screamers que nos dan, de unos maricones animales. Bueno, y han sacado muchos rumores de que van a sacar un trailer. Bueno, y vamos a ver el video y díganme qué les parece. I think I have to make sure the robot band doesn't get stolen or something. I swear to you, these things are moving. They can't move on their own. Oh my god. Oh my god. I can personally assure you that whatever is going on out there, however tragic it may be, has nothing to do with our establishment. Bachelor Entertainment denies any long doing. Who are you? There's this suit in the back room. I think it has something to do with the murders. Hello? Well, well, eh... Este otro día me ha parecido que sí, puedes sacar la película, pues... En la descripción les dejaré el vínculo o la página o donde sacó el video. Bueno, espero que les haya gustado y hasta la siguiente.